La aplicación permite saber a qué celebridad se parece uno al analizarlas, pero el otro lado de la moneda es que almacena toda la información personal. Distintos sitios han promocionado la aplicación sin informar que no solo accede a la información personal del usuario sino que también la almacena en servidores de todo el mundo e incluso la vende. La aplicación fue creada por la compañía surcoreana Bombon con este propósito. No es la primera vez que lo hacen en 2015, año en que se fundó la compañía, lanzaron una aplicación que también se volvió muy famosa, Mostused Words, que permitía saber qué palabras usaba más uno en Facebook. Paul Bischoff, del blog Comparitech.com, explicó que esta aplicación no es la única que almacena y vende los datos de los usuarios, existen cientos y Facebook no ha hecho lo suficiente para educar o advertir a los usuarios acerca de los riesgos. Bischoff explica que lo más seguro es ir a la sección de aplicaciones y eliminar todas las que no sean totalmente de confianza o que se consideren inseguras. El portal Comparitech calificó las aplicaciones de la compañía Bombon como pesadillas de la privacidad. Chris O'Brien, del sitio Venture Beat, entrevistó al director y fundador de Bombon, Hongwa Kim. Kim ya había fundado otras dos empresas antes. Una de ellas se vendió en 9 millones de dólares. Su empresa Bombon se especializa en crear contenido viral para Facebook y otras redes sociales. La compañía juntó 3 millones de dólares en 2015. Hongwa Kim asegura que su compañía no vende ni comparte la información de nadie con terceros, a pesar de las críticas que ha recibido. Sin embargo, Comparitech explica que la aplicación solicita que el usuario se identifique con su perfil de Facebook y que se le dé permiso de acceder a la fecha de nacimiento, nombre, sexo, ubicación, fotos, la lista de amigos, los likes, incluso la dirección IP. Otras de las aplicaciones de Bombon permiten saber quién es tu alma gemela, qué palabras usas más en Facebook, y muchos otros tests. La mayoría de estas apps las lanzan primero en países asiáticos y latinoamericanos antes de hacer sus versiones en inglés. Dejanos tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el vídeo deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal, subimos vídeos todos los días, hasta pronto.